Sentir lo que siento por ti es tan intenso Y esta locura al besarte me eleva al cielo ¿En dónde más puedo encontrar que llene mis sentimientos? Tan solo en ti mi amor, tan solo en ti mi amor Lo estoy viviendo Es incomparable tu forma de ser tu belleza Tus labios sensuales cuando de repente me besas No hay nadie como tú, yo te lo juro amor Nadie me hace vibrar, tan rico el corazón ¿En dónde más puedo encontrar que llene mis sentimientos? Tan solo en ti mi amor, tan solo en ti mi amor Lo estoy viviendo Es incomparable tu forma de ser tu belleza Tus labios sensuales cuando de repente me besas No hay nadie como tú, yo te lo juro amor Nadie me hace vibrar, tan rico el corazón Es incomparable tu forma de ser tu belleza Es incomparable tu forma de ser tu belleza No hay nadie como tú, no hay nadie como tú No hay nadie como tú, yo te lo juro amor Nadie me hace vibrar, tan rico el corazón No hay nadie como tú, yo te lo juro amor Es incomparable tu forma de ser tu belleza